Ya tenemos el contacto con Javier Lazo, comunicador, un mono de cepa que vive en las alturas, pero que extraña y que quiere como casi todos a su ciudad natal. Javier, ¿cómo estás? Te saludo a Omar Jaén, estoy junto con Johan Mejía. Gracias por aceptar esta invitación con los Outsiders. ¿Cómo has estado? Bien, bien, Omar. Saludos también a Johan. Bien, mono que extraña a Guayaquil, sí, es cierto. Porque ahí se te quedan marcadas en la piel los primeros años de vida. Y yo viví hasta mis 23 años en Guayaquil. Ahí me pasó todo la primera vez en Guayaquil. Así que por eso no perderé el acento de guayaquileño. Aunque algunos dicen que ya hablo como serrano. Yo no siento que hablo como serrano, probablemente por este oficio de comunicador. Ya no digo, por ejemplo, ciudad, como que si terminase en T. Ya puedo decir ciudad, ¿no? Hacer una D final, ¿no? Quizás esas cosas. Es jodidísimo, para un guayaco es jodido. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé. Este, cuando vine acá al principio yo decía, apara la pelota. Y los serranos me decían, ¿cómo, cómo, qué dijiste? A parar, pues. No, pero así no se dice. Entonces yo tenía que andar con el diccionario en la mano. Me decía, a ver, veamos, veamos. Y sí aparecía en el diccionario de la RAE, en la Academia de la Lengua, a parar. Entonces, viste que sí se dice así. Me pasé defendiéndome al principio por estas formas muy costeñas de hablar terrible influencia también de mi madre, que por encima era Manaba. Manaba, pues claro. Y claro, y entonces ella... Han prestado, Johan y Omar, atención a Luisa y cómo ciertas palabras son puramente maravitas. De acuerdo. De chone, de canuto, ¿no? Yo la siento a veces con todo el cariño, no es una ofensa, ¿no? Un poco montuvia, ¿no? Es que es Karen, es bastante, su forma de hablar es bastante autóctona. Sí. Es como, siento que estoy escuchando a alguien que sí es de donde dice que es, ¿no? De Manaba. Que eso no sucede muchas veces, porque yo he escuchado a candidatos que dicen que son de tal lugar, pero uno no percibe eso. Acá lo percibo en todo su diálogo, que como usted dice, no es una cuestión que a mí me parezca al menos un detrimento ni nada por el estilo, me parece que es muy interesante. Eso le da autenticidad, ¿no? Exacto. La hace del sitio de donde es, tiene pertenencia, Luisa. Así que, sí, mono, hace muchos años no vivo en Guayaquil. Y para ser honesto, cuando pienso ahora en la costa, en lo que pienso es en la playa, ¿no? Eso sí que es brutal, ¿no? Pero bien, pero cuando vas a la playa vas con medias y con zapatillas, ¿o no? Y camiseta BBD. No, 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 mi no. Sobre todo en la época en la que la gente de la sierra tiene vacaciones, es normal encontrarse en el supermercado a la gente en bikini, traje de baño, sandalias y medias. Es una locura. Es todo un espectáculo. Horrible, horrible, no. No, yo sí soy guayaquileño en eso. Soy totalmente guayaquileño. Ya le hicimos la evaluación del test a Javier. Ahora, Javier, la profesión, Javier, lo que nos une, ¿no? Y lo que, por ejemplo, me ha permitido tener una amistad contigo, lo que nos unió, la profesión, la comunicación, el periodismo. ¿Qué reflexión tienes del periodismo hoy en día, no? Antes de iniciar tu entrevista, estábamos hablando sobre la crisis de las instituciones, ¿no? Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y los partidos políticos, pero también los medios de comunicación atravesamos y nos incluimos por una crisis de aceptación, de credibilidad. Pero yo creo que es una crisis bien ganada, Javier. Yo creo que durante tantas décadas es lo que buscamos, ¿no? Y cuando digo buscamos, lo digo porque yo también estuve en medios corporativos, en medios privados. Y se veía cómo era la artesanía dentro de esos espacios, ¿no? Y creo que es algo que nos los buscamos y ahora tendremos que ver cómo salir de ese hueco, ¿no? Está muy mal el periodismo en términos generales, y no solo en el Ecuador, sino tendencialmente en el planeta entero. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez ese programa La Base, de Pablo Iglesias. Él tiene ahora un canal que se llama La Red y Pablo Iglesias es absolutamente crítico, ¿no? Porque claro, a él también lo bulearon, le hicieron la vida imposible a él y a su mujer, Irina Montero. Y entonces él tiene una actitud muy crítica y él dice que el verdadero campo de batalla en la sociedad actual es el periodismo, ¿no? Es la comunicación. Ahí tenemos que dar las principales batallas porque nos están mintiendo descaradamente, ¿no? Tuercen las noticias y ahora es peor, pues porque en un principio yo estaba conversando con Juan Carlos Monedero el otro día y recuperamos a este español francés, se me escapa ahorita el nombre, ya, ya lo voy a recuperar. Juan Carlos Monedero, director de Le Monde Diplomatique, la versión para América Latina. Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet. Acaba de sacar un libro sobre el tema de las redes. Qué maravilla las redes, ¿no? Pero se nos están volviendo un problema también, ¿no? Las redes, ¿no? Porque en las redes todo el mundo es comunicador. Qué bien, todos podemos ser comunicadores. Se ha democratizado el oficio. Pero, puchicas, qué comunicadores que hay ahora en las redes, ¿no? Claro. Y entonces, y sobre todo con las actuales tecnologías, ¿no? Inteligencia artificial, con esa capacidad que tienes de poder editarlo todo y te hacen decir cosas que no se te ocurrió nunca decirlas y te hacen aparecer haciendo cosas que no hiciste. Entonces, puchicas, que la cosa está bien difícil, bien compleja y en medio de eso estamos metidos, ¿no? Y eso se potencia, y lo estamos empezando a ver, por supuesto que se potencia en campañas electorales, ¿no? Porque ahora se trata de descalificar a unos y santificar a otros, ¿no? Y bueno, y hay una complicidad periodística también, ¿no? Porque no sé cuándo vi unas, no sé si ustedes vieron, está ahí circulando, un pedacito, una invitación que le hace Andrés Carrión, está al lado de Andrés Carrión, Jorge Ortiz, uno de los invitados es Fernando Casado, que abiertamente es progresista, es de izquierda, y los otros no. Y se produce un impasse tremendo, sí. Horroroso. Y Andrés Carrión golpeando la mesa, diciéndole aquí se hace lo que yo ordeno. Y usted tiene que sumirse a lo que yo le diga, no más. A mí tú no me vienes a decir qué es lo que yo tengo que hacer, todo lo contrario. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces yo decía, por Dios, esa idea de propiedad del medio es terrible. Es algo que yo me he dado cuenta bastante, sobre todo con cómo se han cubierto ciertas cosas en los últimos años, diría. Por ejemplo, ayer lo que veíamos de Patricia Estupiñán, de Teleamazonas, ahora calificando a la Corte Constitucional, diciendo que es peor que la Asamblea. Cuando hasta hace meses la misma Patricia Estupiñán defenestraba a la gente de Quito por haber votado por Pave Muñoz. Es decir, esa sensación de que siempre pudieron decir lo que quieran por estar en una posición de poder mediático, ni siquiera de poder real, porque no es que Revista Vistazo tiene el poder de ejecutar algo, sino que Grupo Vistazo tiene el poder mediático. Entonces eso hace que ellos se sientan capaces de moldear la realidad a su gusto y decir, estos son los buenos y estos son los malos. Y eso con las redes se está perdiendo porque la gente ya no les cree igual. O sea, prefieren mil veces ir a otro lado y ver qué dice otra persona. Y claro, eso abre otros peligros, por así decirlo, pero me parece que hasta eso sigue siendo un poco mejor que lo que teníamos, ¿o no? Sí, no, de acuerdo, Johan, pero traes a la mesa lo de Patricia Estupiñán, Revista Vistazo, y en la elección de Pavel Muñoz, ¿recuerdan ustedes que ella dijo, bueno, ha ganado en el sur de Quito, pero no ha ganado en los valles? Exacto. No ganó en Cumbayá, así que no debe ser el alcalde de esa parte de... Ese para el Quito casi dijo, sí recuerdo, era tremendo. Qué bestia, ¿no? Y pueden decirlo, y no pasa nada. Y luego no hay un ofrecimiento de disculpa, una explicación, siguen con la misma cara y sin... Y la vuelven a invitar. Sí, es bárbaro. En ese aspecto, lo que tú señalas, Johan, es verdad, ¿no? Todo eso se ha venido derrumbando, ¿no? Esos icónicos personajes del periodismo se han venido derrumbando, ¿no? Pero quedan algunos, yo quizá por la edad podría ser ubicado, no por icónico, pero sí en esa generación. No, bueno, soy un poquitito más nuevo. Pero yo también, desde hace mucho tiempo, sentía, no, eso no me representa. Ahí no se está actuando con honestidad intelectual. Ahí no hay principios, la razón del ser del periodismo. No hay un compromiso con una política. Mira, se veía siempre, podíamos, ya lo citamos a Ignacio Ramonet, podíamos citar a otros icónicos periodistas y había medios. Por ejemplo, yo era un gran lector del diario El País de España, ¿no? Que lo podías leer en la red, te suscribías, incluso te costaba. Hoy cuesta cinco dólares la suscripción del país. Le estoy haciendo publicidad, pero bueno. Y ahí te enterabas de cosas, era interesante. Pero el diario El País, para mí, era interesante porque publicó su guía editorial. Y te decía, yo estoy comprometido con esto. Y te decía de frente. Por ejemplo, no daban noticias de boxe, ¿no? Porque en esa época el gran empresario de los boxeadores era un estadounidense afro con el pelo así. Don King. Don King. Exacto. Qué lindo que era cuando yo podía hablar de corrido, ¿no? Ahora necesito la ayuda de ustedes. Y el país decía, no nos interesa apoyar la empresa y las ganancias millonarias del señor Don King. Así que no vamos a cubrir ese tipo de noticias. Y si a ti te gustaba el boxe y querías enterarte del boxe y te gustaba también el país, sabías que en el país no ibas a encontrar esa información. Eso se puede trasladar a todo. Porque Lemón tenía una postura de izquierda, progre, y entonces sus lectores, sus audiencias, sabían lo que iban a encontrar. Y si no quieres leer eso, no compras Lemón. Te vas a otro periódico. En Ecuador, Johan, Omar, ¿a qué medios les viste publicar su guía editorial? A ninguno. Uno tiene que adivinar. Y bueno, no son tampoco los que se esconden, ¿no? Pero uno ya percibe por qué línea van siempre. Pero no nunca nadie la publica. Pero sin embargo te dicen, te hablan desde un no lugar, porque te hablan desde la verdad, la objetividad, la imparcialidad, y son más parcializados que mandados a ser. Pero ellos dicen, aquí nosotros solo estamos con la verdad. Eso es mentira, porque, a ver, y ahí hay un principio que a mí siempre me gusta hablar cuando hablamos de este tema. Hay una frase en el libro Los Guarianes de la Libertad que hace Chomsky, que dice, el periodismo objetivo solo es propaganda para los poderosos. Y eso es lo que yo percibo de los medios tradicionales aquí, sobre todo. Que se resguardan en ese paraguas de la supuesta objetividad solamente para poder seguir sin molestar a sus anunciantes. Es decir, nunca hablan, por ejemplo, nunca hablan de los abusos bancarios, porque tienen hasta el micrófono brandeado con los bancos. Nunca hablan de los abusos del seguro, porque tienen la pauta del seguro que les corre por ahí. Y se guardan en, ah, no, miren, solo vamos a dar la noticia, solo vamos a dar los datos. Just the facts. Pero no te hablan del trasfondo de esos datos. Y eso también creo que tiene que ver con el hecho de que le hemos dado demasiada importancia, y malo que lo diga yo, que soy periodista, pero le damos demasiada importancia a veces a los periodistas. Los hemos colocado en un altar, cuando en realidad lo único que hacen es divulgar información o divulgar la información que a ellos les conviene. Y lo leíste a Kapuscinski también, Johan, ¿no? Por supuesto que sí. Y ahí también Kapuscinski no cree en esto de la objetividad y la imparcialidad. En el periodismo hay que jugársela también, ¿no? Totalmente, totalmente. Kirchner decía lo mismo, o sea, él estaba bravo con los periodistas de Dinamarca, porque decían que no se mojaban lo suficiente con una opinión de verdad, sino que se resguardaban ahí en su objetividad, ¿no? ¿En qué universidad estudiaste, Johan? En la UCCG, Universidad Católica Santiago de Equil. Ah, mira tú. Y ahora la Católica está ofreciendo, creo que Omar lo hizo, maestrías, ¿no? ¡Ah, caramba! Ahí está la pauta para la Católica. No, no, tú hiciste maestría ahí. Ahora lo que presentaron fue el doctorado. Lo que ahora están presentando es el doctorado, pero ya hicimos la maestría. Javier... ¿Y te vas a apuntar para el doctorado? Depende, falta el kushki nomás. Aportes en el Superchat. Aportes en el Superchat. Ayúden a Omar a estudiar. Así, bueno. Javier, mira, para ir aterrizando en el tema de la campaña como tal, que es inevitable, no la podemos gambetear. Y mira, es un momento muy complicado. Bueno, separemos por unos segundos el tema de la inseguridad, ¿no es verdad? Estamos en un momento de la tercera revolución, la revolución tecnológica, en donde, si bien estamos más conectados, pero a veces estamos más solitarios, porque vivimos, nuestro gran compañero es esto, y así mismo como estamos conectados nos podemos aislar de un momento a otro. Nosotros saltamos esa frontera en cuestión de segundos y cada vez son más difíciles los nuevos electores para descifrar por parte de los políticos, de las campañas políticas. Y, bueno, pasamos de las mediaciones de Jesús Martín Barbero, al Escolari, de todo un poco, pero ahora se habla de la sociedad líquida, también se hablaba. Pero bueno, ahora es tan difícil descifrar al votante, ¿no es verdad? Que a veces piensa en su metro cuadrado, a veces piensa en ciertas convicciones personales, por ejemplo, los ecologistas con el tema de Yasuní, pero solamente eso. Entonces, si a ese cóctel muy raro, muy difuso, le sumas el problema de seguridad, el temor a salir a las calles, nos plantea un escenario complicadísimo para el próximo 20 de agosto, ¿no, Javier? Sí, es complicadísimo, porque aunque lo querramos separar, el tema de la seguridad está incidiendo mucho, ¿no? Y está tentando, sobre todo a la derecha, a seguir utilizando recursos que inoculen miedo en la sociedad en general, ¿no? Más miedo, para ver si ahí detienes los niveles de participación o para ver si ahí reduces el debate, ¿no? Sí, la inseguridad la vamos a combatir armando más a la policía, sacando las fuerzas armadas a las calles, y esa es la gran solución. Y no analizamos, bueno, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Qué está en la base de todo esto? Entonces, sí, es complejísimo lo que puede pasar este 20 de agosto, pero ayer los vi con Iván Sierra, ¿no? Que ustedes, claro, esa parte, tenerme a mí ahora es una paradoja después de haber tenido a Iván Sierra, porque Iván Sierra cada 5 o cada 25 segundos o cada 60 segundos estaba dándoles así unas como primicias, unos datos que suscitan la gran atención del público. ¿Qué estoy diciendo yo que sea suscitador de esa atención de las audiencias? La gente está conectadísima con la conversación, igual, por si acaso, así que no se le de menos. No, pero lo que quiero decir es que si queremos reflexionar por qué estamos como estamos, hay como también un concepto de la urgencia, ¿no? Las prisas que tenemos, ¿no? Este celular que yo veo que tú, Omar, lo de Johan no lo sé porque yo he estado en reuniones con Omar y Omar no afloja el celular, no lo afloja ni un segundo. Se le puede pasar una noticia que tiene que tenerla en este momento, ¿no? Y claro, yo sí me he dicho, bueno, yo lo voy a dejar a un lado del celular, no porque sea mejor esa conducta o esa posición, sino porque la verdad es que, mira, estoy leyendo, aunque pueda ser, quizás también ustedes lo vieron en la universidad, a Aguaventura de Sousa Santos, ¿no? Que, chuta, está en el purgatorio, por lo menos ahorita. Claro, claro. Con las acusaciones de abuso, de sacar ventaja de su posición de maestro, de profesor. Pero él tiene este reciente libro, La epistemología del sur, ¿no? Que es importante porque todo esto que nos está condicionando y dominando es un concepto de tecnología que también tiene relación directa y estrecha con el capitalismo, con el imperialismo y con todas esas cosas. Y nosotros no nos hemos puesto a reflexionar sobre el tipo de conocimiento que nosotros tenemos que empezar a levantar, ¿no? Nos parecía imposible porque todo lo hemos comprado. Todo lo hemos traído sin beneficio de la duda. Y entonces ahora la reflexión es, ¿qué epistemes necesitamos en esta realidad latinoamericana, africana, en estas realidades de países subordinados? Entonces, si no hacemos esas reflexiones, pues vamos a seguir comprando lo que nos ofrezca. Y en la campaña, yo digo que el momento más duro y cruel de la campaña todavía no se ha desatado. Están calentando motores, campaña tan corta, la recta final será también relativamente corta, pero desde mi perspectiva, oye, va a ser durísima, ¿no? Porque también desde mis lecturas, estaba escuchándote a ti, Omar, y a ti también, Johan, que ustedes con este noticiero diario, ustedes tienen que tener por lo menos dos que tres invitados diarios. Y eso es complicadísimo. Anda, búscate, pues, dos, tres invitados diarios. Anda, busca personas interesantes en este país. Es difícil, es difícil. Claro, entonces tienes que echar mano de abrir el abanico, ¿no? Lo tienes que abrir. Y ustedes decían, oye, también tenemos que traer gente a la que no le creemos gran cosa, o que está en otra orilla, o que tiene otra forma de pensar. Pero si yo no lo traigo, no voy a reflexionar, no me voy a dar cuenta cómo está pensando esta persona. Y cómo está pensando esta persona también me ayuda a mí a pensarme, ¿no? Y peor en campaña, diseñar estrategias de la campaña. Yo digo, hago esa salvedad. Digo, claro, Omar y Johan están todos los días. Es un noticiero de todos los días, de todos los días. Y eso es ya mucho más complicado. Y la incidencia de ustedes también es muchísimo mayor. Por eso se explica que tan rápido hayan llegado a esa meta que parecía utópica, ¿no? De suscriptores. Y por eso se explica que también ya tengan un buen nivel de audiencias todos los días, porque están todos los días. Y entonces es mucho más complicado lo que ustedes hacen. Lo que yo hago es más sencillo. Una o dos veces a la semana necesito uno o dos invitados a la semana. Y si no encuentro en el Ecuador me voy afuera con esta tecnología del Zoom, ¿no? Y busco a alguien de afuera que me permita tener una conversación. Porque yo más que entrevistar digo que converso con los invitados. Entonces, sí, hay que soportar a determinados invitados. No hago programa diario, así que me salvo de tener que soportar a determinados invitados. Es que no se puede. No se puede. Yo veía también el otro día a Villavicencio, en Ecoavisa, con este otro periodista. No sé cómo se llama su programa. Carlos Rojas. Técnicamente correcto. Exacto. Y cómo es posible, ¿no? Villavicencio no se hace cargo de nada de lo que dice. No se hace cargo de nada de lo que dice. Yo digo, lo voy a invitar. ¿Cuánta milanta me voy a tener que mandar antes, no? Entonces, mi política editorial la tomo, como dicen los economistas, ex-antes. Ahí también decido política editorial. Porque puedo decir a quién invito y a quién no invito. Claro. Y puedo comprometerme con las audiencias a decirles por qué. Javier. ¿Por qué sí y por qué no? Javier, para ir cerrando ya, para ir centrándonos en algo, pero algo muy corto y a partir de un comentario que hace aquí Dave Almeida. Y justamente era sobre lo que estaba pensando. Dice, y todo lo que ustedes, señores, están teorizando, parafarseando, aludiendo, ¿de qué le sirve a la gente de pie? Y está en concordancia con lo que estaba pensando. Hacer esa reflexión autocrítica de los sectores progresistas, ¿no? ¿Verdad? Actualmente, ¿no? ¿Para dónde tiene que ir el progresismo? ¿Seguir leyendo a Rosa Luxemburgo, a Gramsci, a Stalin, a Lenin? ¿O también ya entregarnos nomás a la vorágine de TikTok, de las nuevas corrientes que son muy efímeras? ¿Qué tiene que hacer una izquierda como para llegar, sobre todo a los jóvenes que cada vez están más desencantados con la política? Yo nunca he leído a Stalin, no sé si tuvo algún texto. Por lo menos sí, porque no había grabación, pero lo discurso dijo. Sí, sí. Pero yo digo, si la izquierda no propone otras lecturas, vamos a seguir en lo mismo. Sí, es de acuerdo. Vamos a seguir en lo mismo. Entonces, a pesar de que al principio las audiencias puedan molestarse un poco, lo que ustedes están diciendo no me permite comer, se podría resumir así, ¿no? Claro, ese es básicamente el resumen de ese enunciado. Sí, sí. Pero lo que está diciéndote la derecha te permite comer. Más bien lo que te está diciendo la derecha te sigue oprimiendo. Entonces, a mí hago un paralelismo con la música. Cuando yo hice radio una época y a veces ponía, yo qué sé, ponte tú, podía poner una pieza de música clásica, por decirte algo. Me gusta muchísimo la novena de Beethoven, por decirte algo. Y podía a veces ponerla y la gente me decía, pero cómo te pones esa cosa si a la gente no le gusta esa vaina. Entonces, yo decía, ¿y cómo sabes que no le gusta? ¿Cómo sabes que no le gusta? No forma parte del proceso de, no quiero decir de educación, del proceso de construcción de otras realidades, enfrentarte a otras, a otros conceptos, a otras estéticas. Porque si no, nos vamos a quedar ahí mismo, navegando en lo mismo. Entonces, yo digo, sí, al principio puede ser, no estoy queriendo hacer alarde de mis supuestos conocimientos. Entonces, oye, ahora ser intelectual es muchísimo más difícil que en el siglo XVI. Claro que sí. Porque en el XVI tenía 100 libros publicados y te los podías leer los 100 libros. Hoy no alcanzas a leer todo lo que se publica, nada. Y hay tantas cosas nuevas y tantas teorías nuevas. Usted mencionaba hace un rato lo nuevo que tenemos que hacer desde el hemisferio sur, no, África, Sudamérica. Y justamente esto me resonaba con el comentario de David Almeida. ¿De qué nos sirve teorizar tanto? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a aterrizar esa teoría, ¿no? Decirle a la gente a pie, mira, no te voy a hablar de lo complicado, de lo último que dijo el sociólogo David Benatar de Sudáfrica sobre el antinatalismo. No, lo que te voy a decir es lo siguiente. Necesitamos ser más cautos con el uso del preservativo, que es lo que dice David Benatar en el resumen de todo lo que hace. Tenemos que tener menos hijos, ese es el resumen. Porque se está haciendo insostenible la vida en la tierra con el ritmo que vamos. Ese tipo de cosas que creo que es a lo que se refiere también David Almeida, de que probablemente en pantalla se puede percibir como que el progresismo se ha vuelto muy pesado en la forma de llevar su mensaje, ¿no? Muy poco pedagógico y que eso le falta. O sea, la gente necesita entender más fácil lo que se está teorizando. Ya, pero yo veo los comentarios que ahorita mismo están saliendo, ¿no? Acá en la página de ustedes. Sí, están arriba. Claro, ahí salen. Y la gente también dice, tú chicas, ¿por qué no hacen alianzas más amplias? ¿no? RC5. ¿Por qué no hace alianzas más amplias? ¿Por qué no ha sido capaz de convocar al movimiento indígena? ¿Por qué no? No, porque si la Conay estuviera sumada a esto para acabar con el neoliberalismo, para que no nos siga destrozando, ¿por qué no hay alianza con la Conay? Se pregunta al mismo tiempo la gente. Para garantizar una sola vuelta, ¿no? Bueno, yo creo que es parte del problema de la falta de reflexiones. No logré la unidad, no logré convocar a esos otros, porque me ha faltado un poquito más de reflexiones que me permitan llegar a consensos, llegar a acuerdos, ¿no? Si construimos mayor reflexión, es posible que lleguemos a esos consensos. Javier, no pude revisar tu entrevista con Monedero, pero mira, no sé si reflexionaron sobre lo que fue el auge y la prácticamente muerte de Podemos en España. Y en estos momentos que hubo estas elecciones tan cerradas, hay un profundo análisis y autocrítica de la izquierda. Y te quiero leer algo que me pareció muy bueno sobre lo que es la izquierda. Yo creo que sobre lo que es el progresismo en general en todas las latitudes. Dice, el descenso es un castigo a la demagogia de la izquierda postmoderna. Dice, la cultura de la cancelación, la desconstrucción de identidades sexuales y el lenguaje inclusivo no pueden ser el eje de la izquierda moderna. Dice, sus prioridades deben ser la lucha contra la pobreza, la desigualdad y las distintas formas de discriminación. Quizás en el caso de Podemos específicamente, más importó la cultura de la cancelación en redes sociales. Claro, se enfocaron bastante en el lenguaje inclusivo. O en el lenguaje inclusivo que en esas luchas que provocaron el auge en los principios de los mil. Por ejemplo, llega un Lula que barrió con la pobreza. Barrió, literalmente barrió la pobreza y le dio de comer al brasileño. O sea, no hay una receta mágica de Lula. Lula llegó, trabajó, quitó a la gente de la pobreza y le dio de comer. Por eso es que es querido. Pero por eso es lo mismo que dice Rafael Correa. No me pongas a reflexionar sobre otros temas y otros acuerdos porque mi principal objetivo es abatir la pobreza. Como lo hizo Lula, como lo han hecho la mayoría en Sudamérica. Pero los europeos y España es Europa, a pesar de que lo que decían los franceses hace algún tiempo atrás, no Europa termina en los Pirineos y ponía a España a manera de insulto, doble insulto en África. España de todas maneras alcanzó con la socialdemocracia el estado de bienestar. Y cuando tú alcanzas esos niveles y has resuelto en la base un montón de problemas materiales, te puedes poner a pensar en otros temas. En América Latina, no. Estoy de acuerdo con lo que acabas de leer. Nuestro principal objetivo es acabar con esos niveles. No es pobreza, porque la pobreza te reserva miseria, Johan, miseria. Porque yo fui pobre, yo fui pobre, yo soy del barrio Orellana de Guayaquil y sin embargo accedí a educación. Nunca tuve hambre, nunca me morí de hambre. Nada sobraba, pero nada faltaba tampoco, ¿no? Digo, la pobreza te permite ciertos niveles de dignidad. La miseria te aniquila. No puedes con la miseria. Has perdido toda noción de lo que es ser el ser humano. Y eso es lo que ha hecho el neoliberalismo. Nos está llevando a la miseria a todo el mundo. Y entonces estamos perdiendo nociones básicas que nos permiten enaltecernos. Y entonces sí, estoy de acuerdo. Principales objetivos, abatir estos niveles de pobreza. Y eso es lo que propone esencialmente la Revolución Ciudadana. Lo último que yo digo, porque ya sé que ustedes tienen que cerrar. Sí, tenemos otra invitada, David. Disculpa. Perdona, perdona, perdona. No, no te preocupes. Continúa. Hay gente que dice, ¿pero qué va a hacer el próximo gobierno en apenas un año y medio? Hoy es bastante. Es muchísimo lo que puede hacer. Empezando porque será importantísimo para nuestra sociedad ya, hacer un corte ya, ahorita. Que esta pesadilla ya se termine. Digo esta pesadilla que han sido las políticas neoliberales, ¿no? Que lo primero que hacen es acabar, intentar acabar con el Estado. Acabar con el Estado. Y esa es una gran hipocresía, porque en la práctica lo primero que hacen es tomarse al Estado. Tomarse al Estado. Y sin embargo ellos, acabar al Estado en la reducción de políticas educativas, de políticas en salud, de infraestructura, y entonces todo se va derruyendo. Y desembocamos en lo que hemos desembocado. Así que el próximo gobierno que sea tan solo capaz de hacer un corte y recuperar para la sociedad ecuatoriana entera la presencia fuerte del Estado y su poder regulador para, ustedes creo que lo señalaban, no sé si fue ayer, Omar o Johan, ¿cuánto utilizó la Policía Nacional de los recursos disponibles para inversión? Cero. 8% hasta la fecha. En medio de esta inseguridad. Es una irresponsabilidad. Y hasta algo de malicia lo veo yo ahí. Sí, es muy perverso. Pero esa perversidad tiene razón de ser en su forma de ver al mundo, ¿no? Los pobres salen sobrando. Como decía Eduardo Galeano, ¿no? Los nadie. Te agradecemos muchísimo. Tenemos a Ernesto Pazmiño ya también en la línea ex defensor del pueblo con quien vamos a conversar sobre otro tema. La famosa tabla de porte de drogas, ¿no? Que ahora dicen que eso fue lo que provocó todo el desbarajuste que ahora vivimos. Lo conversaremos con... Dile, dile, Ernesto, que se esperen nomás, pues. No, no, mi saludo y mi respeto. Javier, te agradecemos un mundo por haber estado con nosotros, ¿ah? A ti, a ti. Suerte. Que sigan creciendo. Gracias. Hemos tenido a Javier Lazo. Profunda entrevista, Johano. Profunda, profunda entrevista. Siempre es interesante.